Voy a robar de tu boca, rosa linda tus sabores Besar tu boquita dulce, las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar, para que sientan las olas Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y vencerte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos, y tu piel acariciar Quiero que veas mi velero, que vuele tu pelo y tenerte mal Voy a robar de tu boca, rosa linda tus sabores Besar tu boquita dulce, las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar, para que sientan las olas Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y vencerte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos, y tu piel acariciar Quiero que veas mi velero, que vuele tu pelo y tenerte mal Quiero que veas mi velero, que vuele tu pelo y tenerte mal